La ley 1257 del 2008 es la ley que reconoce todas las formas de violencia contra las mujeres. Nos dice que es la violencia física, que es la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica y la violencia patrimonial. Adicionalmente, genera medidas de promoción y prevención de las violencias, ordena al Estado colombiano y a las instituciones del orden departamental y municipal crear políticas para la prevención de las violencias y muy importante, genera sanciones para los agresores o para las autoridades que aún teniendo la obligación de proteger a las mujeres, no lo hacen. Después de estos 10 años, el Estado colombiano se encuentra en deuda con las mujeres. No hemos logrado avanzar en una plena eliminación o un avance de la erradicación de las violencias y derechos como la salud, el trabajo y la justicia aún no se garantizan a las mujeres. Nos preocupa mucho la implementación de las medidas de atención, las barreras institucionales a las que se enfrentan las mujeres indígenas, por ejemplo, las mujeres que sufren discapacidad y la inoperancia de los operadores de justicia como fiscales, como comisarios, que aunque se les entrega y se les hace capacitaciones adecuadas, ellos no logran romper con los estereotipos de género. Cuando los funcionarios o las funcionarias tienen sesgos todavía sobre los roles tradicionales de los hombres y las mujeres y entonces mantienen enfoques familistas, diciéndole a las mujeres perdónenlo, desista de su denuncia porque van a ser sus hijos con el padre preso. La mesa recomienda, uno, avanzar efectivamente en la garantía de los derechos humanos de las mujeres, implementar acciones reales y efectivas en materia laboral y en materia de salud para que las mujeres que han sufrido todas las formas de violencias logren tener una garantía real y pleno goce de sus derechos. ¡Gracias!